Ok, continuamos categoría JAW-A, recordaros que tenéis una sala de ensayo para estirar, yendo en la puerta de atrás, ahí podéis estar todos juntos, estirando y preparándoos para reventar el escenario. Así que estamos ready, sí, let's go. Continuamos categoría JAW-A, portámonos para Playbacks. Un grupo de jóvenes se ha hecho pasar por parte del equipo de seguridad del Palacio Real de Madrid y ha robado el símbolo de la máxima representación de la monarquía española, la corona real. En estos momentos se encuentran en busca y captura. ¡Suscríbete al canal! 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 Alarma desactivada. Alarma desactivada. Alarma desactivada.